hola qué tal espero que estéis todos y todas bien hoy os traigo un vídeo como habéis leído en el título del mismo un vídeo de punto diamante de tres kits que creo que son monísimos y bueno pues estos kits los he recibido de la página daichus veis por aquí os está apareciendo el enlace y en la cajita de descripción os dejaré también los enlaces a los tres kits que os voy a enseñar y bueno sin enrollarme más mirar estos son los tres que he recibido y bueno vamos a verlo uno a uno con todo lo que traen con todos los colores y bueno y a ver cómo pega él el lienzo o la tela todo 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 venga vamos a empezar mirar el primero que voy a abrir va a ser éste no tanto que la mente se me quedan las manos luego más pegajosas de cuál se trata bueno mirar igual este me encanta este se suma a la colección ya sabéis que estoy haciendo tanto la colección de gorjus que por cierto han sacado muchos diseños nuevos como la colección está de yo la llamo la niña de los ojos grandes porque de hecho si buscáis así en la web o salen las que tienen y bueno en este ocasión bueno de una cara de mala pero que me encanta porque hace alusión a la película de la sirenita a la a la bruja malvada de la sirenita a la que que le da le da piernas de humano para poder salir a la superficie y bueno en fin y que a cambio de esas piernas ella le tiene la sirenita le tiene que dar su voz bueno un poquito así la película no me parece que es muy 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 bonito y que trae un colorido espectacular trae un total de 23 colores y bueno mirar nos trae el que es de inicio para poder hacerlo con esto es suficiente para poder hacer nuestro nuestro cuadro de punto diamante y bueno pues aquí están las piedritas aquí tengo el número uno y por aquí tiene que estar mirar el número 23 son piedritas redondas veis qué colores que amargas qué bonito la verdad los colores mirar mirar qué bonitos qué grises me encantan y bueno lo bueno mira morados rosas pero estas tonalidades así en en verde mirar ese verde y más verdes que vienen después van a destacar un montón bueno mirar azules otro color berenjena verde mirar marrones negros hay mucho negro veis este verde con este verde va a quedar chulísimo me gusta mucho 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 bueno voy a recoger y vamos al siguiente el siguiente kit que vamos a abrir va a ser éste y a ver si me quedan las manos pegadas bueno pues éste ya sé cuál es mirar como podéis ver no me digáis a ver que voy a sujetar ahora es una auténtica monada es un agorfo haciendo alusión a bueno pues a las abejas ya sabéis que las abejas es un insecto que me gusta muchísimo y que me parece súper inteligente y bueno como he dicho antes estaban sacando diseños nuevos y bueno pues aquí tenéis un diseño nuevo de gorjujo por lo menos yo no lo había visto vamos a poner así así mirar qué cosa tan mona va súper súper conjuntada las medias el jersey hasta las falditas bueno lleva las antenitas que es que es monísima y trae un total de 24 colores y pega fenomenal y vamos a ver tengo las manos pegajosas que es de esto del pegamento que traen que traen las bolsas que ya no sé por qué le echan tanto pegamento traen nuestro kit de inicio y bueno este trae unos coloridos ay que piedritas que colores más alegres que bonitas son mirar voy a abrirlo vamos a ver hemos dicho que trae un total de 24 colores mirar ahí tenemos el 24 mirar 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 qué colorido qué colores mirar lo voy a ir poniendo así porque es que trae unos colores súper alegres y ahí estaba el 24 y por aquí tiene que estar mirar el número 1 y bueno pues como el fondo eso es a tono rosa trae un fondo pues eso es en esta ocasión bastante clarito mirar veis el amarillo que le da el toque de de bueno pues de la vejita este tono estos tonos así más mostaza y luego bueno tenemos estos tonos oscuros porque ya también trae tonos oscuros la vestimenta de la gorju y más rositas para el fondo mirar veis qué colores tan bonitos mirar que ponen colores muy muy bonitos recojo y vamos a por el último y el último kit que vamos a ver va a ser este vamos a ver a ver y bueno pues esta ya los otros dos anteriores se me ha olvidado deciros la medida es exactamente la misma medida que este de 30 por 40 y en esta ocasión mirar también trae un colorido muy muy bonito también es otra niña de estas de de los ojos grandes y mirar de qué kit se trata la verdad que bueno pues en esta ocasión no tiene esa cara de esa bueno esa cara no ese gesto de de mala esta vez tiene un un gesto por así decirlo pues muy normal y bueno pues yo creo que hace alusión a la naturaleza porque como podéis ver mirar está rodeada de mariposas de colores su vestido también es como si fuera el cuerpo de una mariposa y me pareció muy muy bonito y con un colorido también muy bonito mirar tiene un total de 23 colores y como siempre nuestro kit y efectivamente viendo aquí así un poquito los colores trae unos colores muy 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 bonitos vamos a ver mirad aquí tenemos el 23 y mirad qué colorido qué bonito a mí es que me gusta así que traigan que traigan así colores que destaquen y mirad aquí tenemos la bolsita número uno que bueno esta bolsita se utilizará mucho para el fondo pero trae un colorido mirad azules verdes morados otro azul este será el tono de la piel marrones grises mirad turquesas amarillos más turquesas otras tonalidades de azul este es un marrón oscuro rosa verdes tiene un colorido no me digáis que no tiene un colorido bonito 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 me encanta y bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que hayáis estado un ratito entretenidas espero veros en mi próximo vídeo y que seáis muy muy felices adiós no me digáis no me digáis Gracias.